verán que nosotros vamos a llegar a un momento ahora que vamos a usar los teléfonos sin tener que llamar por ejemplo y que va a ser directo y llegó y eso hace 10 años entre 100 años puede llegar y ningún robot va a superar un ser humano no estoy pensando la estoy pensando como tú dices en 300 años una película nunca va a ser una película más fácil son cosas que no pueden ver hay un punto en la película algo que yo no que yo no lo pueden ver aunque un ejemplo un giro 360 siempre de frente puede hacerlo rápido la única diferencia y siempre hay algo que yo no lo ve en ciencia hay siempre hay un punto 7 eso nunca lo van a sostener porque para él no creo que llegue el momento donde tú tengas un robot por ejemplo sentado a tu lado que él te pueda decir así por ejemplo mientras yo no me siento bien porque tú no viniste hoy para mí no va a tener sentimientos no va a ver sentimientos no 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 es una cosa es una cosa pero que le salga a él pero eso está puesto ahí llevando un punto donde se supone que él te va a sustituir a ti entonces eso es a lo que yo me refiero o sea de que él te genera cosas de que te diga se está trabajando en eso mira está bien tocando el tema que dice por ejemplo un robot no va a decir yo siento algo por ti o un deseo sexual no va a pasar no va a pasar que salvarte viene tu madrino oye no es 19 mira vengo tamara hay cosas hay cosas que todavía no somos que un cabrón fue en el terrestre no escúchame hace el tiempo de la medicina te voy a poner un ejemplo la cifra acabó como la cifra que se llama un pedazo la gente sabe que eso le llamaba un pedazo y entonces de ahí fue que se crearon hay un tema en Estados Unidos que se llama Big Wink como Big Wink como la gente de 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 peluca grande por ejemplo los ricos de antes de ese tiempo de que usaban una peluca grande pero porque no sino que eran como una peluca falsa y la escondían bajo eso pero era porque no había y ahora eso te ponen y eso te quito de un nove tú me entiendes entonces nosotros estamos hablando dentro de la ignorancia de nosotros de hoy en día delante de tú no puedes guiar tú no puedes guiar eso la idea de la vida no puede no puede si no es que en ese tiempo tenía esa es la medicina